Tras 39 días de suspensión, un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la reactivación inmediata de la red social ex en el país. La plataforma enfrentaba acusaciones de alimentar la desinformación, pero ha cumplido con todas las exigencias judiciales, incluyendo el pago de multas por 5.2 millones de dólares. La suspensión se debió al incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la moderación de discursos de odio y la falta de un representante legal en Brasil. El fundador de EX, Elon Musk, criticó inicialmente estas órdenes como censura, pero posteriormente cambió su postura y la plataforma tomó medidas para cumplir con las exigencias legales. La decisión de reactivar EX generó diversas reacciones en la sociedad y el ámbito político brasileño. Algunos celebran el retorno de la plataforma, valorando la libertad de expresión, mientras que otros expresan preocupaciones sobre la veracidad de la información que circula en la red social. Se espera que EX retome sus operaciones en Brasil en los próximos días. Tanto las autoridades como los usuarios de la plataforma se mantendrán vigilantes para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a moderación de contenidos y transparencia en su funcionamiento.